¿El acto va a ser en Castro y Bazán inaugurar semejante obra? Sí, sí, Daniel, la verdad que muy contentos, no tan solo con la inauguración de esta obra, sino con todas las obras que vamos a mostrar ese día al gobernador, como esta del Instituto San Pablo, que hace un año que venimos trabajando también en el Instituto San Pablo para dejarlo en condiciones, la terminal de Nonogasta, el Nevado, el Gonzaleano, el anexo de pago del Banco Rioja, que no creo que se llegue a tiempo, pero que posiblemente está capaz que se llegue a terminar los cinco cajeros que se van a habilitar, que significan un 80% más de los cajeros que hoy están en actividad, o sea, debe haber 6, 7 cajeros en Chilecito, ahora se inauguran 5 más, importantísimo para descongestionar el tema del acceso que tiene la gente a los cajeros automáticos. Teníamos la obra de Altos Incahuasi, que no vamos a llegar a tiempo, la vamos a dejar para otro momento, y tenemos esta obra magnífica de lo que es el Polideportivo de Castro y Bazar, en donde también hemos cursado invitaciones al ministro Matías Lamen de Deportes y Turismo de la Nación, estamos esperando a ver si él puede participar de esta inauguración, que no significa la terminación de toda la obra en el Polideportivo, sino que nos quedan cosas por hacer en el Poli, pero la cancha está lista, la iluminación está lista, el playón Polideportivo está listo, los baños y duchas están listos, y nos falta terminar con la pileta, nos falta terminar con otros vestuarios más grandes, con la cancha de pádel, pero realmente una obra de envergadura en Chilecito, la obra de este año de gestión ha sido esa, y por supuesto la queremos resaltar, con la presencia del gobernador, del resto del gabinete provincial, y la verdad, a esperar que todos los chiliseños empiecen a disfrutar, de hecho desde Forbex, desde Buenos Aires nos han pedido que la empecemos a usar para que se vaya asentando, la cancha necesita dos o tres meses de uso para terminar de asentarse, de que la arena, que es una arena especial que se ha traído de Rosario, se ponga abajo del pelo, el pelo de la cancha, de la cancha del sintético se vaya enderezando, hay que usarla, nos han dicho los muchachos, entonces hemos permitido ahora el ingreso de los chicos de hockey, que vayan a entrenar todos los equipos de Chilecito, para que se vaya mejorando el piso de la cancha, que se mejora con el uso, eso nos ha dicho la gente de Forbex, así que importantísima la obra, Daniel, como vos lo decís, y realmente muy contentos de poder haber concretado en este año de gestión, incluido la pandemia, ¿no? Un polideportivo que estuvo abandonado, con escombro, y que recuperarlo realmente es un agrado, y creo que mayormente para los frentistas, para el barrio, Avenida, Castro y Bazán, por sobre todas las cosas, de jerarquizar eso que se había perdido, Intendente. No, le va a cambiar realmente la vida al barrio, creo yo, a toda esa zona, porque indudablemente que va a haber muchísimos chicos que van a ir al polideportivo a hacer actividades, y sabemos que le va a cambiar la vida, no sé si has podido, Daniel, llegar hasta donde va a ser, hemos definido que sea, digamos, el bufé del boli, que está en altura, que tiene una vista increíble para toda la cancha, que ya se está trabajando en ese lugar también, realmente eso le va a dar muchísima, lo va a transformar al barrio Castro y Bazán, le va a dar mucha vida, le va a dar mucha gente que va y viene, la iluminación que tiene permite que se pueda hacer deporte hasta bien entrada a la noche, y la verdad que apenas pusimos el anuncio de lo que va a ser también la escuela municipal, hemos tenido muchísimos llamados de chicos que se quieren sumar a poder practicar hockey en ese lugar, van a estar los otros deportes también, pero llama mucho la atención, por supuesto, el tema de hockey, inclusive estábamos proyectando hoy con el secretario de Deportes, Jorge Castro, la llegada de los chicos de los distritos, Rono Gasta, Vichy Gasta y Saño Gasta, para que puedan algunos días ellos también tener acceso a este complejo tan lindo que hemos hecho, para que puedan entrar en un lugar que realmente va a ser único en el departamento chilecito, y va a ser un lugar muy lindo en toda la provincia de La Rioja. ¿Va a traer alguna leona? Sí, se han hecho una invitación, ese día también se ha invitado, Daniel, para que sepas, a Aníbal Fernández, estas canchas se han conseguido, mira, esta cancha estaba desde el año 2015 guardada en un galpón acá en la ciudad deportiva, en Chilecito, este piso, este piso de la empresa Forbes, que está alfombra, hace seis años que estaba guardada, y todas estas canchas las había entregado en su momento Aníbal Fernández, cuando integraba parte del gabinete nacional, le hemos cursado una invitación, inclusive Aníbal Fernández ha sido presidente de la Federación Argentina de Hockey, y le hemos cursado una invitación a él, nos han contestado que es muy posible que Aníbal Fernández venga, y que también venga con algunas integrantes del equipo feronino de Las Leones. Ah, qué bien, qué bien, si de esa forma se jerarquiza un poco más también, ¿no? Es cierto. Por supuesto. ¿Va a haber desfile cívico-militar, intendente? No, 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 Daniel, no vamos a hacer desfile cívico-militar, pero sí vamos a hacer un recorrido de obra, y vamos a terminar en lo que va a ser el Poli Castro, y va a ser Martín Esparanzani realmente, que es el nombre que tiene el Poli, también... ¿Alta encarte el intendente? Ya lo estamos haciendo, Dani, ya lo estamos haciendo, y también con lo que yo te dije, seguramente el gobernador de la provincia va a traer, estamos convencidos, no sabemos cuántos ni quiénes, pero estamos convencidos que también va a traer los decretos de designación del personal de salud.